¡Vamos con Wolf a la harmonica, Angel! I think it's going to be all right this morning. Toby! Oh, yeah! 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 de la ramba de verdad. Ya no hay luz que va en el espejo y alguien me sigue por detrás. Ahora has olvidado conmigo, ya no puedo disminuirlo. Ya estoy ladrado y voy, muy, muy, muy solo. Así lo dicen, ángel a la guitarra. ¡Madrid! Buenos días, guay, buenas tardes. ¡Buenos días, guay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, guay! ¡Vamos, guay! Un barro patrón, un barro patrón Un barro patrón Un barro patrón Un barro patrón Un barro patrón, un barro patrón Un barro patrón, un barro patrón